Si estás buscando un entretenido tour para un grupo de amigos o compañeros de trabajo, esta es tu mejor opción, Tour Yo Enólogo. Este tour contempla un entretenido programa en el que conocerán y aprenderán acerca de la viticultura y proceso de vinificación, para luego transformarse en verdaderos enólogos, creando sus propios vinos. Haz tu reserva ahora mismo llamando al teléfono que está en pantalla o bien envíanos un email a info.elcuadro.cl Vive el Valle de Casablanca en Estancia El Cuadro. ¡Gracias!